Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin. Ante todo, dar las gracias a todos los que me habéis dejado likes, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Bien, lo que estábamos esperando sucedió. El valor está emprendiendo, en este caso, dirección bajista y parece ser que vamos a continuar en esa dirección que emprende hoy. Hoy mismo estamos en 17.428, hemos estado por debajo de esos 17.428, llegando a un mínimo de 17.346 en Binance. Estamos hablando de dólares y tenemos un máximo de 17.853. Estamos cayendo un 2,11%. A esa vela le quedan 6 horas 26 minutos. Ayer hicimos un doji parecido a una estrella fugaz realmente y a partir de ahí, si hoy terminamos con una vela roja, es de libro lo que hay en el círculo amarillo, emprendemos un escenario francamente bajista. Bien, veremos hasta dónde nos puede llegar y veremos si realmente podemos aguantar en esa zona de los 16.000 o 16.500. Ahí prácticamente lo tiene 16.446, en este caso marca Kijun. Veremos si nos caemos de esa zona y si nos caemos a Dios. No hay suelo y podemos llegar perfectamente a 12.000. Yo pienso que el mínimo o el dip va a estar sobre los 12.700. Realmente he podido comprobar la encuesta que hemos realizado sobre lo que pensáis muchos del dip y hay diferentes opiniones, pero realmente está muy compensada. Hay gente que incluso cree que puede llegar a los 8.000, a los 10.000 e incluso gente que no cree que vaya a caer de los 15.500. Bueno, lo iremos viendo con el día a día. Realmente tiene pinta de que nos vamos a caer fuerte. Veremos mañana si realmente aparece alguna mala noticia de esas tremendas, acelerará el proceso de caída. No tenía por qué caer tanto como está cayendo hoy o ayer, que prácticamente llegamos a los 18.400. Hizo un máximo ayer. Vamos a verlo ayer. Antes de hablar de la Reserva Federal, de subir el 0.50, llegamos a un máximo de 18.373. Hicimos esa vela de vuelta y hoy la estamos confirmando. Y nos va a llevar muy probablemente al infierno. Esperemos que estemos equivocados y no lleguemos a tanto, pero tiene mala pinta. Realmente tiene muy mala pinta. Estamos en gráfico diario, estamos por debajo de Kumo. Es cierto que estamos por encima de la guerra. Vamos a ver si aguanta la guerra. Yo creo que no. Estamos demasiado cerca con la caída. La vamos a traspasar como si fuese mantequilla. Vayamos a verlo en semanal. En semanal lo que dijimos ayer venía a testear Tenkan. Lo tenía ahí. Esa línea que tenemos ahí. Ha venido a testear Tenkan y a partir de ahí, adiós muy buenas. Adiós muy buenas y veremos esta semana cómo terminamos esta vela verde que en este momento le quedan tres días y siete horas. Bien, vayamos a verlo en cuatro horas. Y ahora iremos reduciendo las horas. Bueno, ese es el escenario. Ese es el escenario. Vela envolvente con una mecha larga por la parte de arriba, que eso es lo que yo estaba diciendo. Teníamos que tener mechas por la parte de arriba. En un momento dado ya cuando tenemos mechas por la parte de arriba, son mechas de absorción, ya nos vamos cayendo. Es cierto que en este momento estamos haciendo ahí una mecha de absorción por la parte de abajo. Puede fluctuar, evidentemente, pero esto no es cambio de sentido. Simplemente va a seguir cayendo. Estamos en gráfico de cuatro horas. Puede venir a testear esos 17.050 que teníamos ahí de soporte. Veremos si aguanta, que creo que no. No va a aguantar y nos iremos diluyendo como un azucarillo. El precio se irá diluyendo. Iremos perdiendo altura y veremos hasta dónde. De momento ya hemos perdido prácticamente mil dólares desde que empezó a hablar el señor Powell. Bien, vayamos a ver el gráfico de profundidad y lo veremos con otra dinámica, con los números. Esa es la vela que hicimos ayer. Estamos en gráfico diario. Esa es la vela que hicimos ayer, esa vela amarilla y en rojo, la que estamos haciendo hoy. Hoy llevamos 165.000 bitcoins negociados. Vamos a ver el total que llevamos ahí. El volumen... No me lo estoy indicando. Ahí. El volumen que llevamos hoy estamos en 166.000. Esa vela lleva 166.000 bitcoin negociados. La de ayer estuvimos en 200... 275.000 bitcoins negociados. Realmente es poco volumen, pero... Un volumen importante, pero es poco volumen para mandarnos mucho más allá. Veremos mañana si realmente esto se ensucia más. Bien, por la parte de arriba, como dijimos ayer, había pocas resistencias. Siguen habiendo pocas. La más importante es la de 18.500, que hay 602 bitcoins a la venta. Y por la parte de abajo, pues menos todavía. Es una autopista que si empujan las ventas, vamos a entrar en caída en barrena. Prácticamente no hay paro hasta... O obstáculo, como queréis llamarlo, hasta los 15.000 que hay 636 bitcoins a la compra. Hasta los 15.000 puede... Es un paseo militar, hasta los 15.000. Veremos si lo aguanta, los 15.000. Y en 14.000 hay 670. 670 en 14.000 y... En 12.500 hay 780. Y bueno, en 12.000 hay 5.300. Entonces sí que es un muro infranqueable. Veremos al final hasta dónde puede llegar esa caída. O si al final nos engañan y emprendemos ese cambio alcista. Ese patrón alcista que no creo que vayamos a emprender. Ni mucho menos. Nos está fallando el volumen. Realmente el volumen debería incrementarse para acelerar la gran caída. De momento el volumen no se está incrementando. Lo que sí que se está incrementando es las ventas de Binance. Las ventas de Binance siguen incrementándose. Están vendiendo bitcoins. Le están quedando en este momento a esta cartera 35.600 bitcoins. Pensad que a principio de mes llevaba 110.000 bitcoins en cartera. Y ahora mismo le están restando 35.600 bitcoins en este momento en cartera. Sigue vendiendo. De ayer a hoy ya ha vendido 8.000 bitcoins. Ha puesto a la directa y sigue vendiendo bitcoins. Está vendiendo en 17.680, 17.500, 17.449. Esos son los precios en que estaba vendiendo. Es cierto que ha coloreado algo la caída y cada 7 ventas más o menos ha hecho una compra. Hay momentos que ha vendido 14 veces y luego hace una compra. Va coloreando las ventas pero al final sumas y restas le está quedando menos bitcoins en cartera. Veremos mañana si al final esos 35.000 bitcoins se siguen disminuyendo o veremos si al final se para de vender o se siguen incrementando. De momento sigue vendiendo y son muchos bitcoins a la venta. Es el que ha incrementado más las ventas. La cartera de Vitalik que os dijimos ayer prácticamente no ha hecho absolutamente nada. No ha vendido más ethereums. Sigue con sus pocos ethereums ahí que tenía. Tiene 44 ethereums en cartera. Esa cartera que todo el mundo sabe. La que no sabe no lo sabemos. Y está prácticamente en gran parte en liquidez. Tiene ahí USDC y tiene DAI. Tiene prácticamente ahí 800.000 dólares en liquidez. Y me imagino que comprará algo interesante y lo iremos diciendo. Bien, vamos a ver las noticias que tenemos. Está todo dicho realmente del gráfico de bitcoin. Lo tenemos ahí en gráfico de una hora. Esto en gráfico de una hora con otros indicadores. Nos está marcando el índice de RSI y la guerra y que estamos negativos. Vamos a seguir perdiendo altura. No nos está marcando un cambio de tendencia. Simplemente va a hacer un repunte técnico de fluctuación porque ha caído. Está ahí parado. Puede ser que suba algo y luego seguirá procediendo a esa caída. Se ha salido de Kumo en una hora. Está por debajo de la media móvil. Está por debajo de la guerre. Está por debajo de Tenkan. Está por debajo de Kumo. En una hora estamos negativos. En las próximas horas puede ser que repuntemos algo, ganemos algo de altura. Podemos llegar a los 17.550 prácticamente y a partir de ahí seguir perdiendo altura. Veremos si perdemos esos 17.050 y si los perdemos, apaga y vámonos. Vamos a seguir perdiendo altura. Bien, las noticias que tenemos. Ahí la tenemos. La primera, NotiHash. Mineros de Bitcoin explotan sus opciones en el Caribe y prueban nuevos equipos. Bueno, tienen que hacer algo. Evidentemente tiene que poner máquinas y eso es lo interesante para Bitcoin. Cuantas más máquinas enchufadas estén en todo el mundo, más seguridad habrá de Bitcoin para que se pueda minar y para que realmente todos los usuarios tengan esa tranquilidad y la seguridad de que te está dando una moneda sólida como es Bitcoin en este caso. Bien, la siguiente noticia que tenemos. Precio de Bitcoin tocará fondo en el primer trimestre del 2023 según Bank en Banek. Pronostica el fin del quinto movimiento para el 2023. Bueno, dice en el primer trimestre y tal. Es curioso, ¿no? Nos marca una cifra y dice su precio irá y se mantendrá en una franja entre 10.000 y 12.000 en el primer trimestre del año. Estamos hablando de dólares. Bueno, yo digo que no. Yo digo que vamos a estar por encima de esos 12.000 dólares. Lo íbamos viendo. ¿Quién de los dos tiene razón? En esta hipótesis no estoy de acuerdo. Yo pienso que estaremos por encima. Podemos caernos 4.000, 5.000, 5.000 dólares de golpe. Pero no pienso que vayamos a estar por debajo de esos 12.000. Para mí, yo creo que los 12.700 puede ser el dip. Puede ser. Y ya veremos. Ah, mira, y aquí predice que el rango de precios estará entre los 27.000 y los 33.000 dólares. En ese escenario sí que estoy de acuerdo. En el escenario de cuando termine el 2023, yo pienso que estaremos por encima de los 32.000 dólares. Y ellos dicen que vamos a estar en un rango de 27.000 y los 33.000 dólares, como ya vimos en otro análisis ayer. Bueno, esas son las predicciones. Al final las predicciones están para no cumplirse, pero ahí están. La prisión de las Bahamas para Sam Backman Fight. Bien, sí parece ser que ha sido detenido y ha pedido, pues al final, testificar delante del juez para pedir una fianza, para que el abogado, bueno, para el juez pidiera una fianza y pagarla. Y el juez le ha denegado su derecho a declarar. Llama la atención. Ha denegado su derecho a aclarar, lo ha metido en la cárcel y le han dado un cubo, literalmente un cubo y una toalla. Y parece ser que esta cárcel, según dicen, según dicen, es una de las peores cárceles que hay, con las peores condiciones que pueda haber. Porque dice, tiene problemas de roedores. Yo no creo que este chaval de 30 años esté acostumbrado a dormir con roedores y menos a comer con ellos. Y podría pasar hasta dos meses en prisión de Fox Hill del país, un centro en el que se han denunciado casos de abusos físicos contra presos y condiciones fuertes. Realmente lo va a pasar, lo va a pasar pillo este hombre. Yo pienso que si tiene algo que hablar o algo que decir, va a hablar pronto y rápido, porque las condiciones se lo van a poner muy difíciles. Pero parece ser que alguien está interesado en que no hable y esperemos que su integridad física de este buen señor, aunque las condiciones sean duras y se las merezcan para algunos, no le pase nada y pueda hablar delante de un juez o un tribunal el día de mañana que le corresponda y cumpla con la condición que la penitencia que le ponga o que se merezca y le imponga al juez. Bien, hipótesis que plantea que el Merge envió mineros de Ethereum de vuelta a Bitcoin. Evidentemente, el tema de prueba de trabajo, que se cambió de prueba de trabajo a Profestake, esto de la piscina de liquidez, veremos al final que hay muchos que se han cambiado y han vuelto a minar Bitcoin. Y al menos hay más seguridad en Bitcoin por ese motivo. Y en este caso, Ethereum ha perdido seguridad en este aspecto al cambiar de un sistema a otro. Bien, está todo dicho en principio. Bitcoin lo tenemos ahí en 17.416. Estamos negativos. Vamos a emprender un camino al infierno complicado. Y hay que estar preparados. Ya lo íbamos diciendo toda la semana que nos íbamos a caer y evidentemente nos hemos caído y veremos hasta dónde. De momento todavía nos quedan resortes ahí que pueden parar o amortiguar esa caída. Tenemos ahí resortes, está ahí parando. La guerra está parando la primera caída que estamos teniendo. Ahí es el primer resorte. Luego viene la media móvil de 61 sesiones. Luego viene como estamos hablando de 4 horas de hoy para mañana. De hoy para mañana. Y a partir de ahí, como estemos aquí y nos caigamos de aquí. Mal asunto. De momento la positividad la estamos perdiendo. Ya aparece la línea roja que es la negatividad y vamos a emprender un escenario de caída que nos está diciendo esa línea roja de ahí. La confirma el RSI de la guerra y que vamos a perder altura. Y cuando se pierde altura se pierde precio. Cada vez que perdemos altura vamos perdiendo precio o poder. En este caso y veremos hasta dónde. Bien, nada más que decir. Nos vemos mañana. Va a ser complicado a partir de mañana como salga una noticia realmente mala. Porque ahora estamos ahí en la salida hacia el ocaso. Y como salgan, empiecen a salir noticias malas. Aunque sean infundadas. Aunque sea a food. Hay gente que está interesada en que nos caigamos. Para que los pececillos vayan vendiendo. Y los tiburones se pondrán a comprar. Porque si Binance en este caso tiene liquidez para comprar, que parece ser que la debe tener porque ha vendido prácticamente 68.000 bitcoins o 70.000 bitcoins, pues evidentemente ese dinero lo va a amortizar de alguna manera. Va a tener que incrementar otra vez la cartera de bitcoins o lo que considero oportuno. Bien, os deseo suerte con las inversiones. Espero que os haya gustado. Si es así, darle al like y si no estás suscrito, suscríbete. Nos vamos viendo mañana y a ver si traemos cosas nuevas y vamos hablando de ello. Y lo que hay que hacer es ser un encajador aguantando los golpes ahí en el cuatrilátero. Bueno, que van a venir momentos, momentos muy dulces dentro de unos cuantos meses. Volveremos a tener momentos muy dulces y hay que aguantar y aprovecharse cuando tengamos precios buenos para ir entrando y ya veremos. Venga, suerte y al toro.